Música Cuando esté entrando el invierno, reverdece en la sabana Veo la grandeza de Dios y mi garganta se aclara Cuando esté entrando el invierno, reverdece en la sabana Veo la grandeza de Dios y mi garganta se aclara Y predico el Evangelio, la salvación a las almas Para el rico y para el pobre de Cristo se les habla Les digo que el Evangelio es el que salva y sana Y predico el Evangelio, la salvación a las almas Para el rico y para el pobre de Cristo se les habla Les digo que el Evangelio es el que salva y sana Música Cuando ya entra el verano, se marchitan la sabana El Gabán y la Cotúa se van a tierras lejanas Cuando ya entre el verano, se marchitan la sabana El Gabán y la Cotúa se van a tierras lejanas El Patico Guirirí es poco donde se baña Cantando un triste carrao en la punta de una rama Y se miran muchos huecos donde el cochi no osaba El Patico Guirirí es poco donde se baña Cantando un triste carrao en la punta de una rama Y se miran muchos huecos donde el cochi no osaba Y se miran muchos huecos donde el cochi no osaba